¿Puedo hacer un poco de dinero? ¿Puedo hacer un poco de dinero? Básicamente, me y este hombre que nos ponen en el filme él era un hombre de dos armas y ellos nos querían matar a Tony en el filme y continuamos hablando fue uno de esos filmes que tuvimos el foco porque tuvimos mucha química para hablar Ok, un poco más detrás ahí lo tenemos le va a estorbar el sombrero como quiera el micrófono Oh, thank you for inviting me estaba cuidando que no se me era la panza pero como quiera me están mentaneando de allá pues ya que no más voy a tratar de sumir Ok, what's your name? Rosie Ok, so nice to have you here you look so good Thank you, I think that's a compliment Yeah, what's your first and last name and where are you from? My first name and last name used to be Jose Antonio Rodriguez Quintero I was born and raised in the old country but um at the early age too I came to the United States not by choice not by need just uh just for an adventure that's all but in the antiguo country in the antiguo país nacido y creado en el Ejido Trincheras it's a little bit little bit village Ejido Trincheras, Municipio de Nadores, Coahuila capital del mundo y futuro puerto espacial no I'm just kidding I'm just kidding grabala ella también mira la cara de felicidad que tiene la niña mira I like that I'm learning so much yeah, I like that yeah so el nombre ok when I became a US citizen I changed my name I didn't change it literally I just took Jose and Rodriguez because that's a common name and it put me in a lot of trouble with the law I mean yeah Jose Rodriguez you just pick up a stone and there's a Jose Rodriguez right there and it was did you feel pressure to succeed in this country to do that to kind of assimilate or to to lose that that like a name is a big deal and it was a very Mexican name yeah it's a common name like I told you I feel not only not pressure no I feel threatened threatened I was arrested many times by the FBI because it was a guy with the same name wanted for murder rapist or whatever so when I came across the border there we go again handcuffs going two, three, up to four hours questioning so when I came to when I became a US citizen I only took Jose Rodriguez and I became Antonio Quintero that's my middle name and my mother's last name maiden name and so you said you came here just for just for adventure just for adventure just for adventure so yeah that's it la aventura okay so then some people might say like why that was your choice to go yeah like you say I never never ever thought about coming to the United States never in my life it was one of our workers in the ranch that he wrote a letter to his guests and see if he can bring him across the border so I'll just say hey put a drop an extra note if he want to take me along just for the heck of it and he did but so then somebody might today there's a lot of controversy around immigration and people coming over here like the the situation with the Haitians so they might say well you didn't need to come over here exactly yeah and what what do you have to say to like once once you take any any kind of decision you have to stick to it oh otherwise don't even start it even if it's just for fun and if you think excuse me you think people have the right even if it is just for adventure or for something different exactly that's their right exactly and if you start any any project like I said any project you have to have the courage to continue it until you accomplish it so what do you do for work currently? there's two questions that I hate to be asked all the time what do you do for working because I don't do nothing I'm lazy and the other one is how many kids do you have because I don't even know how many do I have no I'm just kidding on both of them I'm just kidding on both of them doing for work I am doing nothing that's true since 2000 so I've been a lazy bum since 21 years ago ok so I was going to ask what do you do for because I thought there was some time to to MK with that yeah that's that's not work that's just having fun I met George on one of his videos musical videos Raza Pesada Raza Pesada he invited me over there Irving let's pretend that you are mean a narco I said well I will try you know we brought some machine guns we brought some real money I mean real real money the guns they're fake but we put him up we got him out of the truck and somebody called the 911 the cat got over man that's a wheel gun no it's fake look it's plastic saw team saw team showed up always still with the laws always with the police yeah yeah so so you met MK how did John Vito before that that was his musical video I was invited to it and how did he meet you? because of Loteria del Diablo no no ok so 1972 for to be precise 4 friends and I decided to leave our land in San Luis Potosí at the age of 18 years and crossed the rio Bravo by Laredo Laredo Mexico we went for 15 days to 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 Antonio perdón para llegar a Austin de ahí de Austin a mis 4 amigos empezaron a trabajar el siguiente día y se los llevó la migración nada más quedé yo y era mi suerte de ahí me trajo un coyote para Dallas y desde entonces estoy aquí wow así fue y por qué decidieron de irse después de San Luis? pues mira este en aquellos tiempos en los setentas había muy poquita gente de mi pueblo donde nací unos 4 o 5 que ya trabajaban aquí en Dallas y en aquel tiempo para alguien como yo que tenía 14 15 años ver a alguien que llegaba de Texas presumiendo buena ropa bien vestido y gastando muchos dólares con un carraso el año era como un sueño ¿me entiendes? era porque yo no puedo hacer eso y trabajando en un rancho en la labor no podíamos lograr eso porque allá en aquel tiempo me pagaban 20 pesos por semana estás hablando de un dólar ahorita y si trabajaba yo para el gobierno ya aumentaba a 100 pero era lo mismo entonces pues era esa curiosidad ¿no? era esa curiosidad de cómo quizá yo me puedo ir para allá y para vestirme como se dice esta persona ¿no? porque llegaban bien elegantes en aquel tiempo había ropa mejor que ahora bonita ropa de calidad no sé qué pasó pero ya no la veo ahorita ok ah entonces es más que todo es curiosidad no era no fue tanto por la no fue tanto por la necesidad porque aunque aunque estábamos pobres vivíamos bien nunca nos faltó la comida siempre había trabajo éramos una familia muy unida fuimos 10 de familia estábamos muy unidos no tenían ningún problema la curiosidad porque te voy a ser sincero a mi edad que vine para acá nunca yo nunca pensé venir aquí y y hacerme rico o hacer dinero nunca se me ocurrió nunca se me ocurrió venir a estudiar tampoco entonces nada más fue la curiosidad y llegamos como como un burro ahí sueltos se puede hacer un poquito más para atrás ¿más para atrás? sí un poquito más para atrás 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 es que me estaba sumiendo me estaba sumiendo me está sumiendo ¿me escuchas bien ahora? ok ok gracias se me llegó aquí en Dallas ajá y cómo fue que conoció a Jorge es una historia buenísima me faltaría una chela para decirte no te creas no te creas mira como conocí a Jorge él me invitó primero a uno de sus videos que hizo y este es un video donde me pone de maloso echándole madres a otra persona ¿te acuerdas? pero usted ¿qué trabajo hacía usted? ¿por qué lo invitó a usted? porque 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 yo en el noventa y nueve en en el noventa y nueve empecé mi carrera de actor ok entonces yo andaba allá tenía varios años actuando con una agencia de talento que me ocupó aquí en Dallas y así fue como yo creo que él me conoció y me invitó a su a su video y ahí fue como nos conocimos ¿cuál programa fue el actor en qué una película de usted fue Lotería del Diablo ah hicimos una película hace muchos años en Fort Worth este que que se llama Lotería del Diablo ok donde es un es un bonito algo entre suspenso y terror todo eso y este allí trabajó Jorge conmigo correcto fue la primera este me gustó su estilo simplemente me gustó su estilo porque él es un actor muy flexible ok muy open minded lo él hace lo que lo que le pongan no se restringe a un estilo nada más sino hace lo que y en ese en ese en ese proyecto él su personaje era algo conflictivo porque era un asaltante junto con otra persona y yo sabiendo que él era rapper y y sabiendo que que él también tiene que cuidar su su imagen yo dije a lo mejor no no le interesa ser un ratero un un roba a personas no con armas y todo pero lo hizo muy bien y eso me gustó y luego él lo invitó a usted y él me invitó a su video y me invitó a otro video hicimos dos o tres videos con él y después escribí una una historia que se llama unwanted que habla de migración y como ya lo conocía a mk lo invité hizo un papel buenísimo de un personaje también conflictivo en esa historia donde también era asaltante asaltaba a los inmigrantes y eso lo basé en una historia que me pasó a mí personalmente vivíamos este cinco amigos en un apartamento ahí por north park y así nos asaltaron como como asaltaron ustedes entonces así me asaltaron a mí nos quitaron todo porque en aquel tiempo iban los asaltantes a los apartamentos donde sabían que había mexicanos trabajando con dinero cash y nos asaltaban y ese es el personaje que él hizo y lo hizo muy bien y nos trabajó mucho la historia quedó muy buena y así fue como nos identificamos para seguir después trabajando en otros proyectos ¿y todavía usted es actor? ¿todavía trabaja? sí, sí pues es me da para comer en toda la televisión hace todos los comerciales ya me da para comer me da para comer me da para comer y me da para invertir en las películas que hacemos nosotros estoy con la agencia de talento Linda McAllister ella está en Waxahachie Linda McAllister es una agencia de actores que representa actores en Los Ángeles y aquí tengo con ella como 20 años y ella es la que me manda a audicionar ¿no? para agarrar un personaje en una película o un comercial americano tengo que adicionar tengo que competir con 15 o 20 otros actores pero en el área comercial les me ha ido muy bien gracias a Dios se ocupa más representación de hispanos en las artes ¿no? mira eso es un área muy que vale mucho la pena hablar vale mucho la pena porque es un área que necesitamos que unirnos más los latinos porque te voy a decir una cosa yo he ido a muchas clases de actuación muchísimas en inglés pero no veo latinos entonces ¿qué pasa allí? o sea hay que meternos allí para lograr entrar al cine americano o a los comerciales americanos donde les pagan más hay que entrenarnos primero hay que entender las reglas de ellos hay que estar con ellos y en las clases que yo he tomado porque me manda a la agencia no veo latinos entonces yo sí entiendo por qué no hay representación en las películas grandes porque la mayor parte de actores que yo veo que participan son de Los Ángeles o son de Nueva York porque allá es todo lo que hace todo el mundo todo el mundo toma clases todo el tiempo hay muchísimas academias hay muchísimos lugares donde todo el mundo está entrenando ya sea teatro o sea este cine pero aquí aparte de eso que te platico en Dallas es una ciudad donde no hay producciones eso es un problema también serio Dallas es una ciudad para comerciales pero producciones grandes donde nos ocupen como actores no hay en los últimos 6, 7 años nada más ha llegado Prison Break que fue una serie de televisión de Netflix y después llegó Queen of the South y luego estuvo aquí otra producción que hicieron de Los Ángeles y antes de eso estaba Chuck Norris pero Chuck Norris filmó en Dallas por 7 años sin parar cuando Chuck Norris se detuvo todo se murió todo se murió entonces el problema está que Dallas no tiene producciones grandes o sea hay oportunidad hay muchísimo talento en Dallas pero a dónde pueden ir si no hay empleo en esa área y lo que hacemos nosotros como independientes hacemos películas pero son independientes las pagamos de nuestro propio bolsillo con poquito presupuesto donde muchas veces no se paga esa es la realidad ¿Y usted y MK están trabajando en un nuevo proyecto ahorita? MK está continuamente haciendo videos, correcto? Exacto. yo no ahorita no he trabajado con MK tanto así porque las películas para prepararlas se tardan conseguir el dinero arreglar todo el proceso me ayudó Jorge hace un que dos meses en un proyecto que estamos haciendo que son episodios chiquitos de un personaje que se llama Chencho se busca Chencho es un personaje medio loco pero tiene acción y ahí me ayudó Jorge apenas hace dos meses tenemos un proyecto de película planeado para para noviembre o diciembre donde me gustaría que que invitar a a MK porque lo conozco pero eso va a ser hasta noviembre y si es posible hasta diciembre pero se tardan los proyectos ¿Y a usted le gusta la música de MK? ¿Le gusta su...? Mira yo no entiendo mucho de música pero me gusta como es yo sé que chaval madre responde que yo sé que yo sé que yo sé que es profesional pa' saltar yo sé dijo dijo he says hey man he goes he goes when he told me to do the part to go rock somebody he goes remember when you said mother fuck give me the part he's like hey man that look real yeah yeah experiencia no they told me hey man let me talk to you man that was remember the actor I don't know what his name was he said hey man what school did you go to? what the fuck on the street? Oakland the Oakland the school of life ah que te iba a decir mira yo de música no sé nada honestamente no sé a mi pregúntame quizá de de Ramón Ayala así la entiendo pero pero o de los nuevos pero de la música él no sé pero me gusta porque está bien desmadronza ok por eso me gusta lo que quería decir lo que quería decir lo que quería decir lo que le estaba comentando a Marcos I don't know quería decir todo lo que estaba comentando la idea de los de los narcovideos la idea de los narcovideos vino de la película de la lotería yeah que cuando empecé porque mi música was so underground era debajo de la tierra y mi música no tiene límites no me gusta poner límites en mi música y yo decía como puedo promover algo que no tiene límites que no tiene no tiene como le digo no tiene es un censor what can it go with what can it go with y yo le dije cuando fui a la película de 7 years ago 7 or 8 years ago 7 he was I saw the way they were making the movies I go these are the narco movies that you see on TV so I dije I know I know how I can make my movies happen I can mix the narco shit with my movies cause it goes cause I'm over here robbing motherfuckers what makes me more mexican than the narco scene you know what I'm saying so I started imagine more mexican the idea the idea when I was on set with him gave me the idea to make all my videos that way and to write and to write stories like that so he contributed to a lot of the things and the movement that I tried I'm glad to hear that my man the movement the madrosa that's your money and you know what I also like of him because he is a person who doesn't stop to say what he feels to me to join me with people like that I don't like that to talk to someone else that I am this that I am the other that I am the other that I am the other because I prefer to have it that way and he is like that when he talks he says what he feels that he is that he is I like it because he is honest and he is right that I like and that I like of him and the same in his music ok so another question did you buy the dress and the dress when you came that he came because he wanted to dress ah how good to ask me don't you see don't you see don't you see you have to stop no man no this is a shirt that would cost twenty bucks look I am going to tell you what I did in those years they used the pantalons of the campana the long hair my hair my hair my hair was to the shoulders and lower still I let it grow I had a pure pantalons of the campana and you know how I was dressed with a red pantalons and a green shirt and a green shirt and all of the colors because the negroes were dressed at that time they were dressed they were dressed so I was dressed and people were very weird in the car because they were in the car and they said hey this guy with red pants and yellow pants it was like the flag but that was my pleasure because I had to buy my new clothes from the color that it was because until I went from my house to the city of Mexico I never knew what was a new clothes no shoes no nothing everything was used everything was used huaraches all of that so I had that desire to buy mine and in Mexico I got to buy green and yellow pants and when I got here I got a plane I got a plane I have a lot of photos with blue pants there were a lot of colors that time I bought them the shoes the shoes were high and that was the trend that was the trend that was the trend and I just want to say I just want to say something to everybody if there there's ever been a guy and this is serious because esto es lo que yo respeto y mucho mucho de eso lo platicaban mucho de fue una influencia de Marcos si ha habido una persona que ha peleado de veras ha peleado por la raza aquí que ha unido es Pablo Esparza Pablo Esparza hasta el Texas Theater ha rentado el Texas Theater el une a la gente mucha gente quiere ser actor ven para acá toma el tiempo de explicarte mucha gente no te dice nada pero él ha sido cosas cosas para que no tengan miedo que hay que educarnos la raza tu cultura you know love your culture ama tu cultura he has fought man those Q&A's that we did during the movie man those were I have never seen somebody other groups or whatever talk the way the way he has to wake up people or the movies he has wasted money like unwanted it's like this is our land but we're unwanted and our own land come on man this is our land this is our land this is our land this is our land you know he has done stuff that you know mucha gente capta es información que necesitamos que nosotros necesitamos para saber para saber para saber como se van para seguir adelante you know pues es que después de hacer una premiere en el teatro vienen las Q&A's ok vienen las preguntas y respuestas y normalmente le abrimos el micrófono a la audiencia ok a que hagan sus preguntas referentes a ya sea al proyecto a la producción como se hizo como se logró que problemas tuviste y también a los actores ok eso es una buena sesión que se hace como agradecimiento a la audiencia porque porque la audiencia lo pide y le gusta ok y si hacen muchas preguntas ahí normalmente te preguntan este como le hiciste para reunir a sus actores donde los encontraste cuanto gastaste sufriste tuviste accidentes todo eso son preguntas normales y luego después cuando vas a hacer otra y eso ese tipo de preguntas cuando la gente se estaba cruzando cuando la gente hizo un Q&A cuando la gente se estaba cruzando y cuánto caminó cuánto sufrió cuánto le batalló para cruzarse mucha gente no habla de eso y es la realidad para toda la gente que quiere una mejor vida verdad si porque está basado en realidad está basado en realidad está basado en realidad a nosotros sufrimos mucho para llegar aquí y hemos perdido familiares y hemos perdido amigos que se mueren en el monte o los matan los asaltan ya sea los matan los asaltantes o los matan los rancheros porque tenemos que entrar a ranchos a buscar agua a veces a buscar comida y a quien le gusta que invadas tu casa entonces hay muchos amigos han quedado allí cuando yo venía encontramos calaveras de gente una vez encontramos a una persona recargada en un árbol estaba muerto se había muerto allí de sed o de comida nosotros tuvimos que comer zorrillos wild turkeys ratas agarramos víboras del agua de esas que nadan y las hacíamos la lumbrita y las asábamos y a comer robábamos harina de los ranchos para hacer tortillas con agua sin sal pero eran 15 días caminando día y noche o sea tienes que sobrevivir para no morir entonces se hace lo que se tenga que hacer y eso mucha gente que nos critica no lo sabe no lo sabe porque no lo entiende cómo lo va a entender si no sabe lo que se sufre la otra cosa es que no se dan cuenta que que un un individuo que vivió 18 años con su familia con su gente con sus amigos lo dejó todo y eso que duele no es tan fácil porque eso eso te duele te daña no sabes si vas a volver a ver a tu madre a tu padre a tus hermanos a tus amigos de 18 años hay muchas cosas que que hay que entender que escucho a gente que que hablan mal de nosotros que sabe que que web vex y todo eso es que no lo entienden tienes que tomar el tiempo y explicarles para que esperemos que lo entiendan un poquito yo le dije yo le dije yo le dije que tu piensas que esto era aslán porque hablas de aslán le dije look man imma put it to you like this black people they're black mexican what about white they're white mexican what about mexican they're mexican mexican jajaja 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 eso es usted dice que es mexicano ya porque ha vivido mas aqui que en mexican no yo sigo siendo mexicano 100% yo nunca me cambié nombre nunca cambié nada yo creo en mis raíces yo extraño mi bueno ya aparte de mi familia ya no esta ya mis padres se fueron hace poquito se me fue una hermana de cáncer tengo un hermano en prisión ya no somos los mismos pero yo yo extraño esa parte sabes porque porque nunca tuve la oportunidad de juntarnos todos nunca desde que nos separamos unos para otros para acá hermanos aqui hermanos alla hermanas alla este y eso eso a mi no se me ha terminado aqui y por eso lo llevo a veces a al papel o o a la pantalla porque esas cosas las traigo aqui ok porque nunca yo veo fotos de familias que están todos juntos aunque sean 10 o 12 yo nunca tuve esa oportunidad entonces eso es lo que me motiva hacer cosillas como escribir cosas y meterlas en las movies eso es muy bueno y a veces cuando actúo que me dan la oportunidad de un personaje lo pongo allí lo mio en ese personaje es importante que las historias de la raza si se estén que se echen que se echen el dia que me muera no para que las quiero que se queden aqui si mejor compartirlas si pues esperamos a ver mas mas projects de usted esperemos que si esperemos que si gracias MK suite i think i think i talked i think i think i talked too much by man No, you did so good.